El director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, adelantó que la nueva área para tratar a niños con quemaduras que todavía están en el piso 7 del nuevo hospital civil, estará en la nueva área que se construye al lado del edificio de geriatría del hospital civil Fray Antonio Alcalde. Quiero mencionarle que es una unidad que va a tener 16 camas, 8 de terapia intermedia, 8 más de terapia intensiva, va con un grado de avance del 98% y equipamiento ya cercano al 92% de igual forma, son prácticamente días o escasas dos semanas como para tener completo ya esta unidad de quemados pediátricos para poderla ya ahora sí que inaugurar y posteriormente utilizar. El área de atención a niños con quemaduras duplicará su atención, actualmente cuenta con 6 camas, además tendrá más espacios para aislados, debido a la gravedad en la que llegan estos pequeños, el periodo de estancia puede ir de un par de semanas hasta meses, por lo que esta área siempre está rebasada, hasta un 140%, recientemente se anunció que el piso 7 del hospital civil Juan y Menchaca será completamente remodelado, para convertirlo en el centro de atención integral para niñas y niños con cáncer. Este nosocomio atiende más de 400 niños con cáncer al año, más los que acuden a sus revisiones periódicas, con lo que se incrementará la atención en 55%. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.